¿Sabías que ella fue la primera Merlina? Antes de que Jenna Ortega fuera elegida para darle vida a Merlina, el director Tim Burton quería que otra persona le diera vida, y se trataba ni más ni menos de Xochitl Galvez, la mismísima América Chávez de Doctor Strange. Xochitl Galvez no quiso ser Merlina, ya que creía que ser una superheroína de Marvel era mucho más importante que una serie de Netflix. Por ello, Tim Burton tuvo que llamar a Jenna Ortega para darle vida, y lo demás es historia.